Hoy, una madre sobreprotectora Porque me lo emborracharon, ¿no? Porque me lo drogaron Que lo cuida a capa y espada Las voy a mechonear a una por una Elena, ¿por qué le hablas así a mi se plena? Porque quiero saber de quién es esto Así es la vida Hoy a las 11 de la noche por Gama